¡Aquí vamos! Al atrás. ¡Jaco! ¡Jaco! ¡Migálo con el caño, eh! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, acá! ¡Venga, aquí! ¡Arriba! ¡Piriso! ¡Ojo, ¡Piriso! ¡Piriso! ¡Venga, ahí! ¡Batalo! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, listo! ¡Semos! ¡Venís! ¡ cliffillo, mani! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Esperma la chalda! ¡Adiós! ¡Vengo! ¡Ey! ¡Láganla ahí! ¡Bien! ¡Gol, gol, gol! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!